Hola, hola, bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos a estar reaccionando al capítulo 22 de Rezern en su segunda temporada Y esto se va a prender nivel 10, así que sin tanto hablar vamos a comenzar Estoy cansando, con furia Eres espléndido Ay, tan bello Y fiel a Rami Dale, por favor, ay Dios, tengo miedo No me pones a cargarte porque me asusas Ay Dios No, él usa cualquier tipo de elementos Verá que lo mandó a Ajá La buscará a Rem El Capitán Dale, por favor, si lo te re Todos confiamos en Garfield Yo confío en Garfield, pero la cosa es que está peleando contra Dios fuerte Sí, es que Elsa también es muy fuerte Ay, ya eres con furia Uuuuuh Oye la cara Bien, bien, bien Ah, ah, ah ¿Qué pasó? Es que, no, pero es que Elsa se quede así sin nada más Me encanta la cara de Elsa, súper contenta Sí, ¿verdad? Satisfacción peleando Sí Claro, el tema es, ahora se va a aprender y se va a volver un súper... Sí, porque ella se fue prederita A ver, o sea, tú no has visto nada A ver, sí se va a aprender Ay Dios Es presentá Sí Su primera batalla bueno ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Diosos! ¿Ahora que vamos a tener café? No creo Ay, pero viene una conversación Si Ya respale Bueno, si te contaron Si te contaron Bueno Bueno, ¿cómo te explico que lo sé? Ay, ya sabía Ya sabía Claro Si Lo está justificando Después Y hay que cumplirlo y tal Y espero que Betty no se ponga tipo así Bueno, si lo dice allá Yo también le dedico Sí, que Betty no está decidido Sí Porque Bueno, sus varios momentos es que está aquí Me encanta esa música Excelente animación La cara de su voz Sí Que pica su cara No te seas acercada Como para hacerme el tipo Pero sí, aquí Seguramente Ese es el problema Le va a decir algo Parecido a lo de Miria O sea, con respecto al futuro, pues Y no aferrarse siempre Al pasado Y en el sueño Al pasado Ay No Ya A mí me da tanta cosa Muy bien Sí Qué Qué fuerte Mmm No Aquí se abre un poquito más a su voz Me encanta Me encanta que agregaran No, obviamente Porque no estábamos en contacto Sí Un poco de lío Porque iba a la muerte Porque se va a morir Bello Ay, no puede ser Dios mío No No Sí, mi amor No se olvide de ti Pero te quiere matar Sí, básicamente Sí Básicamente Pues sí Bueno Tienes que darle un motivo también Como antes, pues Para vivir Exacto Sí Tienes que hacer muchas cosas Mmm Ah Ah Ay Ay No te considera importante Y que se nota Sí Díselo Mire, yo soy esa persona Sí Y ya Ay Sí Sí Priorízala Siempre Ay Siempre estuviste Ay, Subalu, la calle No No ¿Por qué? ¿Por qué no dices la cosa fácil? Sí Dile sí Ay 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 No, 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 no Subalu, ¿por qué si ibas tan bien? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿qué le costaba decir? Mira, sí Sí Sí, sí Después afinamos detalles De pan De pan No le afecta, ¿por qué? Y ahí viene Ah Bueno, otros No No Ajá Amárrense esos pantalones Petra Amárrenme bien a esa Petra, por favor Ah, pues bien Ok, ok ¿Tiene Rey? Tiene Rey Tiene Rey Tiene Rey Tiene Rey Oh my god Y ya, ¿cómo la tiene? La tiene atrás, creo Amarrada Amarrada No sé Ah, entonces luego eso se lo pasa a Oto y eso es lo que vemos en el opening que Oto tiene como algo blanco aquí pues Creo mucho Me imagino porque Ni siquiera se va a tocar donde va a tocar Ayy Parece un bebé Ayy Ahora quiero ver como rechazan a Subaru después de todo esto Awww Pues Ya vamos Si Un problema chiquito Un problema chiquito La no bestia Ok Es la no bestia La no bestia La miro bestia Y aquí está ahí ese No, ¿cómo te explico? Ay, tan linda pedra, tan inocente Y me encanta que lo haya hecho así En serio, ¿pensas que va a funcionar perfecto? Me encanta Ajá, sí, ¿cuál es? Sí, subalo, por favor Esta me encargo yo Antes iba a qué? ¿Y ahora qué te voy a llevar? Ah, ya, o sea, antes cuando Ah, ya Sí, yo decía cómo llegaron a esa escena En el capítulo pasado Me imagino que es eso Ahora tiene un motivo para vivir Sí Se muere No No, por favor Iremos a la habitación de atrás Agarre bien la bracita Me encanta su cero El respeto de todo Sí Los buenos morales Pero O sea, ¿será que sí son Son más bestias, ¿no? Sí O serán animales Que tendrán un poder parecido al de Otto No sé Lo digo porque Como la piedrita no le hacía daño ¿Por qué no? Pero entonces Otto No pudiera ayudar en todo esto Pero no sé Aquí yo diciendo cosas locas No sé, puede ser Pero lo de la pedrita Puede ser, pues Es la única explicación ¿Quién es? Mira, la pedrita es el mismo E-mail Es que sí Sí, es que sí Sí Y esto que se está comiendo Su propio jefe No No No, podemos huyentar ¿Y el todo se está? ¿Cómo? ¿Cómo van a seguir Veneciendo? No sé Nos mandan sellar Esto me da demasiada Ansiedad A mí es diferente Que vienen tantas cosas al horizonte Sí Está muy bonita la casa Bueno Todo lo que pudo haber Sí Es como, me imagino Que no se aferren A ver si que Hay de temer O no vea A fortuna Cuando lo vea Sí A ver si Basta Por favor Basta Cada vez que Me ponen una escena De geos Y fortuna Es como Maten Van a salir El picnic La familia La familia Feliz El chancé Sí Atacando Me quedé pensando en verla, wow, el chanceo. Sí, pues. ¿Alguien apropiado? Bueno, hoy en día no saben lo que dicen. Sí, no. O sea que tenía tiempo, obviamente en esa ilusión, que no la veí o algo así. Yo me imagino que para superar la prueba tienen que desprenderse de eso. Sí. Sí, pero igual que la del pasado. Darse cuenta que no es la realidad. Ahora. Bueno, ya ahorita lo digo. Mira, que al lado de ti provoquen los rumores que sean. Y que no me importa. Claro. No. No lo he captado. Ay, qué lindo. Es que de verdad sé, es como todas unas comillas. Lo tenía que decir y se dijo. Dejar las bolas. Sí. Ay, sí, ¿no? Sí. Sí. Claro. Y que, bye, ya estés nunca. Adiós. Sí. No sé qué es esto. ¿Verdad que siempre él le dice como que, es igual que normal. Sí. No me esperen. cuando le toques el tiempo a Emilia y se reencontrarán que fue demasiado fácil lo que iba a decir era que por lo menos en el pasado siempre estaba Emilia en tercera persona viendo y ahorita ya es ella como está viviendo, claro sería el presente de ella en ese momento Ay Archie, si alguien falta Archie, por Dios Ah, le soplaron el mister Si, si por favor no lo interrumpes El cupido ¿Qué opinas de él? La espinita Si, pues Ah, pero si estás de acuerdo Si, ya veíamos a Archie todo depresivo ahí En otra dimensión quizá Pero puede, exacto En una dimensión en la que todo sale bien Tipo, las necesitan por algo Subar, pues No sé No sé No sé No sé No sé No sé Porque está subar Supongo que cuando lo supere Ellos ahí desaparecen, obviamente Y él tiene que rechazarlo Si Ay, me gusta bastante el concepto de Emilia, pues Es como que también para respetar el último deseo, pues Si Si La memoria de... Todo lo que hicieron Todo eso que me ha llegado Todo eso que me ha llegado No sé No sé Oh Hasta de los de Manga, creo Si Nunca se acordó de nada Cuidado Ay hermanito Hermanito Sí, al final Este también siempre estuvo muy prevente Si se desvanece No, por favor Gracias por me dejaron este montaje Pero es lo que toca Había adoptado la forma de Cualquiera quiere ver un futuro Lo bueno es que ya no se perra Exacto Ella siempre tenía esas expresiones así Cuando, ay, mira, qué fuerte Algo le duele a ella mucho Que pues es todo el tema de que Lo puede ser como ella Y el mismo tema de Roswell De Ryuzu, de Beaco En que por lo menos a mí ya no se perroba ese deseo Sino que Sino que decidió seguir adelante Amiga, todo lo que supriste Imagínate Ya de por cien es bastante fuerte ¿Cuántos son protegerás de la otra familia? ¿Ya me dan el que es? Sí, sí, eso Literal ¡Adiós! Que me voy aquí Mira Mira Me recuerda Ah, le enví con el tema del agua No aparezca tan bien Ah, es que nunca se ha visto un espejo ¿Será? Y por eso era que no se perdió No, y no los ojos Ah, las leyes Perdón, no, mira, qué lindo Me encantó A ver, esto lo va a entregar muchísimo a ella Claro Es que ya no nos sirve Vamos a quemarlo Ah, sí No, mentira Suscríbete Buen Su奏 Buen Pues Vale Buen 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 Ah, estamos aquí por nuestra relación propia, su propia voluntad. Exacto. Ah, mira, es la vieja. La vieja. Y gente, los otros, semi-humanos. Al final, todos cargan con cosas que se arrepientan. Y eso la va a ayudar a seguir entendiendo, en mi idea, de que ella no es la única que tiene cosas también que arrepentir siempre. No hay presión. No te sientas, presiona. Pero todos te vamos a ver. Estamos observando. No hay presión. No hay presión. Va a entrar en seguida a la tercera. ¿Dejaste de rotarle? Ajá. ¿Será que no le terminó de dejar de hablar por algo? Sí. Eso es de... Dos. ¿Esas de... Dos. 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 Dele con Julia Enseguida Bueno, peleandito con Con Roswell Mejor no entramos en detalle Que epa, yo tengo miedo de esto Ay Dios mío Hasta yo estoy tensa Porque es el hecho de que todos están ahorita peleando Ay Dios mío Ahora no sé si nos va a mostrar la otra prueba de Emilia o... Yo me imagino que sí Pero no sé si en este capítulo o en el futuro La desgracia que llegará Y Emilia le va a dar con... Emilia Joy Quien no seguro le va a dar con furia a esta prueba Y que o sea Este temita de Kidna está fuerte O sea Yo sí decía que en las pruebas pasadas En los capítulos pasados Cuando estaba en la primera prueba Que nos estaba mostrando todo lo del pasado de Emilia Nos mostraban la cara de Kidna Y se le notaba que estaba como triste O como que algo le desagradaba Cuando estaba hablando con la Emilia Que estaba haciendo la prueba Y ya por fin Y con este capítulo Este al final Cuando ya está haciendo la segunda prueba Podemos notar que efectivamente El Kidna la está pasando bastante mal con todo eso Y le dice Te odio Emilia Entonces me imagino que es el mismo temita De todo lo que pasó de Kidna Con Roswell Con Riuso Y con Beaco Este... Y lo que estamos hablando nosotros también De que se ve que de alguna u otra manera Si tuvo que haberle agarrado este cierto cariño Y que la está pasando mal ahora con todo esto Y que obviamente al ver a Emilia enfrentando Este... Sus... Sus pruebas Y su pasado A ella pues le da rabia pues Le da rabia Le da tristeza también De que Emilia se está superando Si me imagino que es como que Ella ve todo reflejado en lo que capaz El Kidna no lo logró hacer No sé O sea, dejar todo atrás Por... Por el apoyo de tus amigos O sea, ella valoró O no sé Si lo interpreta yo Probablemente no sea así Te vamos a volver a ver bien el capítulo Para tratar de entender mejor Pero o sea, siento que Es como que Emilia Tiene a mucha gente que la quiere Y ella da todo por esa gente O sea, no se limita nada más a Este es mi futuro ideal Con Fortuna Con Yus Con todos vivos Y me quiero quedar aquí Sino que ella se desprende de eso Porque quiere ser tan fuerte Como sus amigos Y quiere ayudarlos O sea Serles de utilidad De toda la cosa O sea, no sé Lo que se me ocurre es que Capaz que Kidna Tiene ese mismo sentimiento de En su momento Ella dejó todo atrás Dejó a sus amigos atrás A Roswell A todos A Roswell Por cumplir sus objetivos Entonces no sé Si eso es lo que Más le da Entre tristeza y rabia Que no sé si es rabia con Emilia O con ella misma O qué es lo que pasa ahí Este Yo no hice eso Capaz no Capaz tiene otra interpretación Igual abajo de uno no Sus interpretaciones De qué es lo que pasa con Kidna Porque la verdad es que Me sorprendió mucho verla llorando Sí, estaba Exacto, estaba llorando Prácticamente O sea, tenía Ya como que se le estaban saliendo Lágrimas en ese momento Y me sorprendió mucho Y me sorprendió mucho verla en ese estado Pues por lo mismo O sea, en capítulos pasados Nada más habíamos visto Como muecas en la boca Nada más Y ya ahorita finalmente Nos muestran como que La cara completamente Y ya se nota demasiado Que está tocadísima Sentimentalmente hablando Entonces es interesante Pues obviamente Todavía no sabemos Toda la historia completa En relación A Kidna Y me parece que eso es interesante También La manera en cómo Recieron también cuenta las cosas Porque Si bien ya nos habían Hablado de eso En capítulos anteriores No lo hicieron desde un inicio Lo hicieron como Hacieron un punto medio De la vida de todos ellos Entonces falta saber Realmente Cómo llegaron a ellos O sea, el inicio como tal Y qué pasó después también Con todo el tema de Héctor Y todos ellos Exacto Entonces de verdad que Me sigue pareciendo muy interesante El tema de Kidna Pues creo que Ha sido como Lo más relevante De este capítulo De tratar de entenderla Claro, o sea En los capítulos Donde muestran su pasado con Ross Y todos ellos No muestran sus ojos Como tú dices No sabemos exactamente Qué cara tendría en ese momento O sea No sé si nos van a mostrar Más adelante o no Pero me imagino que Guardaron todas Estas expresiones Para mostrarnos Esta expresión En esta parte final Y como que nos llegara más Como que Por fin vimos los ojos de Kidna Y estaban vueltas miércoles Pero no sé O sea De verdad que es interesante Aparte Este me gusta mucho O sea Sigo sorprendida Con la actitud de mi hija O sea Con la prueba O sea La prueba de familia Con la prueba 2 de Subaru La de Subaru fue heavy metal O sea Sí, fue fuerte Pero me imagino que O sea No sé que es más fuerte Si ver un sufrimiento muy grande O si sumergirte en un futuro Que sabes que es mentira En el cual Fueras plenamente feliz Pero es mentira O sea Ambas cosas son fuertes Pero realmente De superar Sí Aparte de que En la segunda prueba de Subaru Es prácticamente Subaru viendo A sus seres queridos Sufriendo por esa Entonces siento que Es una de las cosas Más fuertes Que puede pasar Y que puede Una persona O sea En tercera persona Como lo vimos Con la prueba de Subaru Ver O sea Presenciar eso así Tal cual Con tus seres queridos Debe ser horrible Entonces claro Con Emilia Al final fue diferente Porque era como El presente ideal El que él quería Y ya Emilia Sabiendo que Estos no están Este Fortuna Hughes Es como que Pega más todavía Este Pero sí Yo también estoy sorprendida De todo lo que ha pasado Con Emilia Y bueno ya Este hablando un poquito Del tema de Leaco Es como que Sigan haciéndonos sufrir Con el tema de ella Porque Ella también Ha sufrido muchísimo Con todo el tema De Kidna De Roswell Y de Rius Y además de que Ella sigue aferrada Supongo que también Es algo No voy a decir Que parecido A lo de Roswell Porque Roswell Está tocado Tocadísimo Con todo el tema De los 400 años Está emprepado Está emprepadísimo En seguir esa ruta En cambio Veaco no Veaco está como Más resignado Y además de que Ella está también Muy aferrada Al tema de De que su libro Está en blanco Entonces se siente Como más perdida Como más confundida Y eso se le nota muchísimo Entonces Qué fuerte Todo lo que le ha tocado Pasar también A Viaco Exacto Sí, Roswell Está más tipo Yo quiero volver a ver Esos ojos que me cautivaron Y Viaco está Yo quiero morirme Porque ya, o sea Ya va Sí Como una esperanza Que me imagino Que es lo que ella está buscando Como una esperanza De que aferrarse Ella misma lo dijo Como que soy egoísta Y no sé qué Porque yo quiero capaz Solamente tener algo Con el cual vivir Y obviamente De Kirna O sea Ya prácticamente La ha abandonado algo así Con lo del Angel y todo el cosa Entonces se me imagino Que la mente de Viaco Es más complejo En cuanto a eso De que me abandonaron De que sí De que no Son dos pensamientos diferentes Entre Roswell Y Viaco Pero O sea Yo creo que O sea estoy pensando Porque realmente Dicieron que Subaru No siguiera la corriente De Viaco Cuando le dijo Tú serás esa persona Y Por el que no sé Entonces me imagino Que la idea es Que probablemente Viaco tome una decisión Por ella misma Que creo que sería Lo mejor aquí En este caso En cuanto a la historia En cuanto a su personaje Que no sea tipo Subaru le diga Sí, ven conmigo Ay dale No me voy Sería mejor Algo que Viaco tome la decisión Que es lo que Subaru incluso Está diciendo Como que yo quiero Que tú empieces A hacer las cosas Por ti misma Que empieza a pensar en ti Y que te olvides del mundo O sea Que tengas tu fase rebelde Entonces es una manera Que probablemente O eso es lo que espero ver Y va a ser como que Mmm Una súper Bomba Que tipo estoy peleando Muriendo si llegue Viaco Aquí llegue yo Sí Reflexioné Entonces No sé si van a usar Ese recurso O que es lo que tienen planeado Pero la verdad Es que yo siento que Este anime se está poniendo Muy bueno Como siempre Creo que lo he dicho En otros arcos Todo el tema De tener varias cosas Unísono Me gusta Pero a veces siento que Me distrae un poquito O sea Es algo que yo en lo particular No soy súper fan De ese tipo de estrategias Tipo de que Están Y que te voy a dar un golpe Justo cuando te le das el golpe Pásale la otra vez Y yo como que Ay se me quito el hype Y así Pero también es una estrategia Totalmente De valida Y yo la disfruto realmente Pues pero Ay Dios que ansiedad Sí Y además de que quedamos cortados También con la pelea De Garfield Y de Elsa Entonces Lo mismo Yo pensaba que incluso Me iba a mostrar un poquito más De la pelea De Elsa y Garfield Este Y no Capaz en el siguiente Esto se extiende más No lo sé Pero bueno Recer en sí siempre Como que tiene demasiada información Este Tiene como que muchas cosas Que compactar Este En un solo capítulo Y por eso vemos también La extensión en En los minutos O sea No sé esto cuánto duró Si duró media hora A mí también ¿Verdad? Déjame ratificar Y ajá sí Efectivamente Este 29 minutos Imagínense Sin el opening Nos pusieron el ending Pero es eso Pues o sea A nosotros nos encantaría De verdad en el futuro Poder leernos Toda la novela Porque estamos seguras De que la novela También por los comentarios Que ustedes nos han dicho De que la novela Es La Biblia O sea La Biblia de Roswell Se quedó chiquita Con todo el tema De la novela Entonces Nos gustaría Pues en un futuro Poder le faltar Le faltas el tiempo Exacto Pero sí Bueno realmente Ya en este capítulo Nos siguen mostrando Muchísima información Ya queda poco Esto es capítulo 22 No sé cuántos capítulos Van a ser al final Si 24 O 25 Si ustedes tienen Alguna información Nos pueden seguir Allá abajito En los comentarios Igualmente nos pueden comentar Qué les ha parecido El capítulo Las diferencias Que han notado También con la novela ligera Que nosotros siempre Nos estamos leyendo De todas maneras Vamos a estar haciendo Como siempre Nuestro video Con la opinión más detallada De todo el capítulo Que se la vamos a estar dejando Allá abajito En el comentario fijado No se olviden De dejar un like De suscribirse Y nos vemos en la siguiente reacción Bye Que se ha parecido No se olviden No se olviden En el comentario No se olviden No se olviden No se olviden No se olviden De la ninguna En la primera Que se olviden De la primera